El ejército israelí ha llevado a cabo una incursión terrestre selectiva con tanques en el norte de la franja de Gaza como parte de la preparación para la invasión del enclave controlado por Hamas. Como parte de la operación, las fuerzas han localizado y atacado infraestructuras de Hamas, posiciones antitanques y han realizado trabajo de organización de la zona, han explicado las fuerzas de defensa de Israel, FDI. Además, han enfatizado que las tropas han abandonado la zona al finalizar la misión y han regresado a territorio israelí. Liderada por la brigada de infantería mecanizada Kibati, con respaldo aéreo y con participación por primera vez de tanques, los soldados penetraron en el norte de la franja de Gaza, donde estuvieron varias horas antes de volver a territorio israelí. Nuestras fuerzas han abatido a muchos miembros de Hamas y destruyeron infraestructuras y posiciones de misiles antitanque, indicó el portavoz del ejército, Daniel Agari, que volvió a pedir a los habitantes del norte de la franja palestina dirigirse al sur. Según él, los efectivos de Hamas lo intentan evitar por la fuerza. La operación selectiva de esta madrugada es un paso más de Israel en sus preparativos de lo que llama nuevas fases de la guerra. No se trató, pues de la mil veces anunciada incursión terrestre a gran escala, pero tampoco de las entradas puntuales realizadas hasta la fecha destinadas solo para obtener información sobre desaparecidos y secuestros en el ataque del grupo extremista que causó 1.400 pérdidas humanas en el sur de Israel. Esta importante pero limitada operación es otro recurso utilizado para mejorar las condiciones de los soldados en las próximas etapas de la campaña, señalan fuentes militares sobre una invasión que prevé encontrarse con numerosos explosivos y emboscadas preparados por el brazo armado de Hamas. Un ataque aéreo eliminó al número 2 de inteligencia Shadi Barut, según Israel, que le acusaba de planear los bárbaros ataques junto con Simbar, líder de Hamas, y fue responsable en el pasado de numerosos ataques contra civiles israelíes. De momento, la ofensiva por tierra se retrasa para mantener, en los próximos dos o tres días, la ventana de oportunidades de la puesta en libertad de gran parte de los 224 secuestrados de manos de Hamas y Yihad Islámica. Los ataques de las últimas 24 horas han golpeado numerosos objetivos en toda la franja de Gaza, incluyendo túneles debajo de la céntrica calle Al-Jalá de Gaza o en la zona sureña de Be'id Yanum. Israel también atacó obstáculos físicos instalados por Hamas para evitar la evacuación de gazatíes del norte al sur, así como lanzadera de proyectiles. De acuerdo con información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.